el aseo de la casa, para lavar la ropa, para diferente uso que se le da en el hogar al agua. Esperamos que esa sea una de las propuestas que también sean aprobadas en el nuevo periodo de diputación de nuestro candidato y actual diputado Juan Julio Campos Ventura. Vamos a ir con nuestro control máster a ver, a seguir viendo imágenes, a seguir viendo videos de los trabajos que han venido haciendo nuestros candidatos Gonzalo Castillo, Robert de la Cruz y Juan Julio Campos Ventura y regresamos en breve para que ustedes continúen escuchando las propuestas de ley, las propuestas y gestiones de nuestro candidato Juan Julio Campos Ventura y de nuestro candidato a senador, Robert de la Cruz, y por supuesto nuestro candidato a la presidencia y próximo presidente de la República Dominicana, Gonzalo Castillo. Para que se refresque, se pedimos en el nombre de Jesús que nos diga hasta el final. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a todos ustedes. Nosotros estamos hoy precisamente en la cuenta regresiva, se inicia hoy para la campaña electoral. Estamos en eso, estamos en eso. Estamos en eso, estamos en eso. De manera que hoy estamos en la cuenta regresiva, hoy estamos a 5 de junio. El día 5 de junio a esta hora ya estarán votando la gente. Y nosotros nos quedan 30 días para trabajar duro. El tren de ellos nos quedan duro, está puesto. Están puestos. ¿Todavía? Sin ningún interés. Tarde o temprano yo tendré que pagarles ese esfuerzo que ustedes hacen por mi persona. Ustedes saben que yo estoy comprometido con ustedes, que yo soy ustedes. Así que vamos a trabajar para que el próximo 5 de julio, el 6 a esta hora, estemos celebrando esa gran victoria de que no es Vallejo, vamos a trabajar todo. Muchas gracias. Vamos a Rilo. Dejen un like, una transmisión en vivo. Angélica, que pongan al lado de Juan Julio, ahí, las mujeres, al lado ahí. Las mujeres, al lado de Juan Julio. Sí, venga, venga. Sí, venga, venga. Nada, no pasa. Madre, no, 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 no. Sí, venga. Del otro lado, del lado de las otras. Muy bien. El termo es para las mujeres. Tú le querías dejar a todas las mujeres, eh. Venga, mujer. Ah, pero... No se peguen tanto, por favor. ¿Qué tal? A la foto. ¿Qué tal? No, 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 no. Ya vaya, vaya. ¿Puedo ver si te lo consiguen? ¿Puedo ver si te regaló? Espera para hacer. ¿Puedo ver si te regaló? ¿Puedo ver si te regaló? ¿Puedo ver si te regaló? Compartiendo agua, repartiendo termos. ¿Aquí tal? ¿Tú te regaló? ¿Tú? Yo no quiero cámaras de esto. Dimele agua también. Dimele agua a la gente. Dame agua arriba. El diputado del pueblo. Hola, ¿cómo está? ¿Qué va? La doña, que lo está esperando. Vamos, es que ahí hay con salud. Ponte así. Un termino de agua. ¿Esto es ahora? Sí. Pónganse, pónganse las mujeres, pónganse las mujeres. Venga de aquí. Muy bien, muy bien. Tienen que ponerte aquí dentro del corazón. Para que hagan dos y dos. Llévense su agua, llévense su agua, llévense su agua. Muy bien. No importa que te tiren una foto. Ven, muchachas. Gracias. Un beso ahí. 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 Gracias. Número uno. Vend인�do a nuestro candidato a diputado y actual diputado del Partido de la Liberación dominicana. el licenciado Juan Julio Campos Ventura esta es una actividad que se viene realizando hace dos semanas de parte de nuestros candidatos Gonzalo Castillo, Robert de la Cruz y Juan Julio Campos Ventura y consiste en estar tempranito en la mañana antes de las 6 de la mañana estamos ahí para entregar botellitas de agua a las personas que salen temprano a ejercitarse en busca de una mejor salud también le entregamos termos identificados con nuestros candidatos y le entregamos por supuesto las propuestas de cada uno porque es importante que usted tenga material para usted defender lo que a usted le apasiona si usted ya está definido e identificado con estos tres candidatos de la boleta del triunfo usted no tiene que dejarse convencer de nadie ni de nada, ni por nada usted debe de estar seguro que no ha habido otro candidato a la presidencia como Gonzalo Castillo que ha dejado en las calles todo ese cariño, toda esa solidaridad toda esa empatía por los demás que ha sabido trasladarse a los lugares más recónditos de la República Dominicana en busca de esas personas que de verdad necesitan esa ayuda un candidato a la presidencia que ha sabido en estos momentos críticos que ha atravesado el país con esta pandemia ha sabido ayudar a pequeños empresarios a sostener sus negocios como con la compra de panes con la compra de alimentos que él ha podido utilizar para llevarle a las personas que más lo han necesitado pero además tenemos un candidato a la senaduría que tiene ocho años trabajando de la mano del mejor presidente que ha tenido la República Dominicana el presidente que se ha preocupado por la provincia de la Altagracia a la cual le ha hecho más visitas sorpresas el presidente Danilo Medina ha enseñado a nuestro candidato a senador Robert de la Cruz a trabajar sin descanso a darlo todo por su tierra obviamente algunas personas le dirán pero que ha hecho bueno usted le va a decir Robert de la Cruz ha sido una de las personas que ha gestionado las tarjetas de solidaridad para la ayuda que han llegado a las más de 7 mil familias altagracianas Robert de la Cruz gestionó a través del ministro de obras públicas en ese momento el candidato ahora a la presidencia Gonzalo Castillo que se le hiciera al populoso sector de Villa Cerro un nuevo puente porque no es tan fácil o no lo era antes transitar por ahí con tantas personas a la vez eso era un caos que ya no existe ahora usted puede optar por salir por la Juan 23 o por el Puente Viejo usted decide pero puede hacerlo con mayor tranquilidad y con mayor rapidez Robert de la Cruz ha gestionado que se terminara el hospital Nuestra Señora de la Altagracia que llevaba muchos años aprobado pero que no se había venido a finalizar ese hospital moderno con el cual hoy contamos y con muchas especialidades que han servido a la población en momentos de enfermedades para poder asistir allí y encontrar una ayuda un medicamento un buen tratamiento un diagnóstico esas cosas las ha gestionado a través de nuestro presidente nuestro actual candidato a senador y próximo senador de la Altagracia Robert de la Cruz pero tenemos un candidato y actual diputado que no duerme un candidato a diputado que lleva años ayudando a su gente y no es por nada que es el más querido y que es el diputado del pueblo no es por nada que es uno de los activos más importante del partido de la liberación dominicana en la provincia de la Altagracia y en el país estos son los tres candidatos que tempranito en la mañana se levantan que no duermen uno en Santo Domingo y todas las demás provincias y municipios y otros aquí en la Altagracia trabajando directamente con su gente Robert de la Cruz y Juan Julio Campos Ventura en el día de hoy hubieron varias actividades por ejemplo el movimiento de la municipalidad que encabeza el licenciado y actual regidor Jefferson Castillo estuvo hoy junto con todos los candidatos de las elecciones pasadas a la regiduría y con los que salieron ganadores estuvieron hoy apoyando a Robert de la Cruz y poniendo a su disposición esos votos que fueron canalizados en las pasadas contiendas electorales y también se comprometieron a multiplicar y lo más importante fidelizar estos votos para sumarlos a nuestro actual candidato a senador Robert de la Cruz y por supuesto a nuestro actual candidato a la presidencia Gonzalo Castillo y nuestro actual diputado y próximo diputado de la provincia de Altagracia Juan Julio Campos Ventura entre esta actividad y otras más estuvo hoy el candidato Robert de la Cruz nuestro diputado estaba en sesión pero la juventud del PLD la juventud de Altagraciana se ha identificado con estas candidaturas porque están basadas en trabajo están basadas en hechos están basadas en realidades también estuvo hoy nuestro candidato a senador en el sector otro sector grandísimo y que ha crecido bastante en los últimos años también muy populoso el sector de la malena allí estuvieron junto al movimiento de la juventud la directiva de la juventud y su presidente Víctor Castillo estuvieron haciendo un mano a mano en el populoso sector de la malena escuchando a la población deteniéndose en cada esquina y hablando con la gente porque esto fue lo que él aprendió de nuestro actual presidente el licenciado Danilo Medina Sánchez vamos a ver algunas imágenes y regresamos al estudio en unos minutos el partido de la liberación dominicana presenta el partido de la liberación el partido de la liberación dominicana el partido de la liberación dominicana el partido de la liberación dominicana el partido de la liberación El Partido de la Libertad 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 La primera es la apertura de la oficina del senador de la república, contacto con la provincia permanente e instalar en ella un personal profesional con capacidades de convertir las ideas de los altagracianos en proyectos de ley en beneficio de todos. O sea, si se abre esta oficina del senador en la altagracia, los municipios, tanto usted como yo, podemos formular una propuesta de ley, depositarlas en esta oficina y darle seguimiento para que sea convertida en una ley. Todo esto podría ser posible a través de esta oficina senatorial en la altagracia. También el candidato senador, Robert de la Cruz, pretende caminar de la mano con las diferentes organizaciones de base de la sociedad altagraciana, sociales, políticas, económicas, culturales, deportivas, etc. Son estas las entidades que le dan vida a la provincia de la Altagracia y a la vez hacerlas también parte de las iniciativas legislativas que procuren el desarrollo de nuestra provincia. Si todos los sectores, tanto religiosos como deportivos, culturales, se unen al trabajo de los candidatos, pues las cosas van a fluir mucho mejor y serán en beneficio de toda la provincia de la Altagracia. También nuestro actual candidato a senador busca la actualización y adecuación de la promoción e incentivo al desarrollo turístico de la ley de turismo, la ley 158-01. Adaptar esta ley de incentivo turismo a la nueva realidad que vive nuestra provincia al país y el mundo. O sea, buscar que con esta ley, con esta modificación, los fondos que deben llegar a la provincia de la Altagracia como provincia que mayor aporta y que más movimiento turístico tiene, lleguen a los diferentes sectores que deben llegar para que la Altagracia continúe creciendo. También busca crear la ley de adecuación de la distribución de los recursos económicos que entran por la provincia de la Altagracia por concepto de tarjeta de turismo. Procurar que parte de los recursos económicos que percibe la provincia por este concepto sean definidos para actividades de desarrollo a la provincia. O sea, que cada turista que entre a la Altagracia a través de nuestro aeropuerto, parte de esa entrada se canalicen y se focalicen para que el desarrollo económico de la provincia de la Altagracia pues crezca aún más. También el candidato a senador busca retomar la ley de declaración de la provincia de la Altagracia como provincia ecoturística. También esto vendría a dinamizar los diferentes sectores de la provincia de la Altagracia para que aquellos que nos visitan y que se sienten atraídos por las bellezas de nuestras playas y de nuestra flora, nuestra fauna, puedan también llegar a la provincia de la Altagracia y disfrutar de atractivos turísticos dentro de la mesión. También el candidato a senador va a procurar una ley que a través del turismo, cultura y obras públicas sea construido en la provincia de la Altagracia un anfiteatro cultural, artístico y turístico con la cual se permitirá que se pueda incentivar a través de estos eventos la visita masiva de público de calidad en beneficio de la provincia. O sea, todas las actividades que se puedan realizar en este anfiteatro, esos fondos serían utilizados para que la Altagracia continúe creciendo y avanzando. Estas son parte de las propuestas de leyes de anteproyectos de ley de nuestro actual candidato a senador Robert de la Cruz. Queremos recordarles que estamos siendo vistos a través del canal 18 de Cedevisión, el canal 22 de Bloom y de Claro, de Claro y Activa, ¿verdad? 22 de Claro, 34 de Bloom y también a través de Facebook Live. Quiero enviar saludos a todos aquellos que nos están escuchando y viendo a través de Facebook y recordarles que estaremos aquí diariamente de 7 de la noche a 9 de la misma dándole a conocer a todos ustedes las propuestas, actividades y agenda de nuestros candidatos Gonzalo Castillo, Robert de la Cruz y Juan Julio Campos Ventura. Nuestro diputado, nuestro actual diputado y próximo diputado por la provincia de la Altagracia. Vamos a ver, esta mañana estuvimos en una actividad de apoyo, como les contaba ahorita, que realizó el licenciado Jefferson Castillo, actual regidor, regidor más votado de la provincia de la Altagracia en el partido de la Liberación Dominicana. Estuvo uniendo lo que es la parte municipal, todos los que fueron candidatos a regidores, todos los que ganaron en las pasadas elecciones, van a aportar y a fidelizar esos votos para sumárselos a nuestros candidatos Gonzalo Castillo, Robert de la Cruz y Juan Julio Campos Ventura. Vamos a ver parte de lo que fue esta actividad de esta mañana de la municipalidad y volvemos en breve. Y en él a cada uno de los municipalistas que están aquí presentes, a la prensa, a los amigos y a cada uno que nos están viendo a través de este espacio. Gracias, gracias, y muy buenos días y muchas bendiciones para todos. De verdad que hoy es un motivo de júbilo y para festejar, porque si sumamos lo que sacaron cada uno de ustedes, que no se repiten, porque los votos, había que votar por un voto por cada uno. Y si lo sumamos a cada uno de ustedes, ya lo tengo, más de 40.000 votos aquí. Gracias, Robert. Este 5 de julio, la Altagracia votará 1. 1 por Gonzalo Castillo. 1 por Robert de la Cruz. 1 por Juan Julio Campos Ventura. La Altagracia vota 1. La Altagracia vota 1. Este próximo 5 de julio, vamos todos a marcar la cara de estos tres caballeros que están detrás, no, están a mi derecha, a mi izquierda, el licenciado Juan Julio Campos Ventura. Estas son las caras que usted debe memorizar para que el próximo 5 de julio, tempranito, usted se levante, usted tome su mascarilla, usted se ponga sus guantes, usted agarre su gel antibacterial y usted se dirija hacia su centro de votación y usted se dirija hacia su centro de votación a marcar la cara de Gonzalo Castillo, la cara de Robert de la Cruz y por supuesto la cara del licenciado Juan Julio Campos Ventura, nuestro actual diputado y próximo diputado 2020-2024. ¿Por qué? Porque es el diputado que quiere el pueblo, es el diputado mejor valorado, es un diputado 24-7, una persona con empatía, una persona accesible, una persona que cuando usted lo necesita, él está ahí, es una persona que usted lo puede llamar y él le va a recibir la llamada, no solo en tiempos de campaña, en todo tiempo, 24-7, Juan Julio siempre está para colaborar y ayudar a los municipios de su provincia, la Alta Gracia y sobre todo de Higüey. Estos son los candidatos por los que usted va a votar y a los que usted nos va a ayudar a recomendarle, a aquellos que están indecisos, aquellos que dicen, bueno, pero es que el último gobierno de la oposición no fue tan bueno, el gobierno actual del PLD ha hecho buenos trabajos, como yo les decía anoche, el gobierno actual de nuestro presidente Danilo Medina ha sido el que más estancias infantiles ha inaugurado en los últimos años, ha sido el gobierno que más ayuda le ha brindado a los padres de familia, porque cuando usted deja a su hijo tempranito en una estancia o en una de esas escuelas de tandas extendidas y usted se va tranquilito por ahí a trabajar, porque usted sabe que a su hijo le van a dar el desayuno, el almuerzo y la merienda, usted no tiene preocupación. Pero estas obras solamente las ha hecho el presidente Danilo Medina y garantiza que las continuará nuestro actual candidato a presidente, Gonzalo Castillo. Por eso, y por otras muchas otras cosas, usted debe votar por Gonzalo Castillo el próximo 5 de julio, por Robert de la Cruz y por el licenciado Juan Julio Campos Ventura. Puedo seguir compartiendo muchísimo material con ustedes de actividades que se han venido realizando, ahí estuvimos viendo el apoyo irrestricto de uno de los jóvenes más valiosos actualmente del PLD, uno de los activos y dirigentes políticos más importantes, uno de los regidores jóvenes más votados del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí está, Jefferson Castillo. Como siempre trabajando sin cansar, sin descansar, como siempre sumando votos, el muchachito no se detiene. Cuando se habla de Juan Julio Campos Ventura, él es su mano derecha. Cuando se habla de buscar y trabajar a favor de los candidatos del PLD, nuestro partido, al cual nos debemos, al cual tenemos que entregarle nuestra lealtad, ahí está Jefferson Castillo. Si hay que hacer una convocatoria, él la hace, porque tiene una gracia y un dinamismo que Dios se lo bendiga. Y es una de las personas que ahora mismo tiene un trabajo importante en sus manos. Todos los municipales, los que estuvieron compitiendo en la municipalidad en las elecciones pasadas, van a trabajar en conjunto con Jefferson Castillo, quien es el dirigente de este movimiento de la municipalidad, para que todos esos votos que se consiguieron en la pasada elección, pues, se fidelicen y se multipliquen para que sean otorgados ahora, el próximo 5 de julio, a nuestros candidatos, Robert de la Cruz, Gonzalo Castillo y, por supuesto, Juan Julio Campos Ventura. Ahí ustedes pueden escucharlo y pueden ver las diferentes personalidades que se dieron cita esta mañana en este acto de la municipalidad en apoyo a estos candidatos a presidente, a senador y, por supuesto, a diputados. A los honorables vocales de la Junta Distrital de Verón, Pávaro, Punta Cana, Milta Herrera, José de la Cruz, Juan de la Encarnación, Freddy Ávila, al local de Boca de Lluma, Juan de Batista, al candidato a síndico del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de San Rafael de Lluma en las elecciones pasadas, Víctor Baroza. Ales, director de Valla Ibe de Boca de Lluma, Javier Brito. Saludar, que se excusó y viene de camino el director de Valla Ibe, Enrique Quillo Brito. Saludar a los honorables candidatos que nos terciaron en las pasadas elecciones, que están aquí acompañándonos esta mañana, hombres que se destacaron y que sacaron muchos votos y que están colocados en el corazón del pueblo. Zayda Abreu Pache, Liliana García, Carmen de Los Santos, un aplauso especial y colectivo a todos los que esterciaron en las primarias del 6 de octubre en Verón, Bábaro, Cusacana, Parací, Vocales, José Luis. A los candidatos a vocales de la otra banda, Nelsa, José Luis, a todos, un aplauso para ellos también. De lo que se trata es lo siguiente. Los líderes de la municipalidad, del Partido de la Liberación Dominicana, actuales regidores, vocales, alcaldes y directores municipales, estamos hoy, Robert, confirmando que con este apoyo del liderazgo más cercano a la gente, que es el liderazgo municipal, con este apoyo, tanto el PEN como Gonzalo Castillo como el próximo 5 de octubre, yo recuerdo que cuando salió la candidatura de Robert por asunto de tiempo, dijeron, bueno, hay que poner el ánimo, pero ahora que está subiendo uno y dos puntos diarios, ahora le cogieron miedo, y sus adversarios le dan en la mañana, en la tarde y en la noche, eso quiere decir que vamos a ganar, porque nadie le tira piedra a Robert. Así como David venció a Goliat, y otro David venció a Roberto en 40 días, a Robert le tocará, a un Robert le tocará vencer, a un Robert le tocará en 40 días también. ¡Y esto no es verdad! ¡La CERTA, la CERTA! Un saludo especial al próximo y seguro senador de la provincia de Altagracia, Robert de la Cruz. Felicitar a Jefferson, y con él a cada uno de los compañeros y compañeras que hoy se dan cita representando la municipalidad de la provincia de Altagracia. Hoy, compañeros y compañeras, nosotros lo hemos convocado a cada uno de ustedes con el objetivo fundamental, como decía Jefferson, de salir a buscar los votos como ustedes lo saben hacer. En Verón, en Yuma, en Boca de Yuma, en Valle Ibe, en Higüey, cada uno de los compañeros que están aquí pudieron lograr captar de manera independiente el que menos votos buscó, buscó sobre los 110 votos. Aquí hubo regidores de 1.300 votos, aquí hubo regidores de 1.600 votos, aquí hubo regidores de 500, de 300. Esos votos que son suyos, que ustedes lo tienen cautivo y que saben dónde están y están focalizados, el día de hoy, lo que queremos es el compromiso de salir a buscar esos votos para que voten por el compañero Gonzalo Castillo a la presidencia y por el compañero Józco de la Azul a Senador. Con ello, no olvidarse ni dejar fuera a nuestros cinco diputados. Cinco diputados estrella, que lo han demostrado. Si nos vamos a las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana, solo los tres candidatos del PLD sacaron solo los 31.000 votos. Solo Juan Julio Campos Ventura sacó 10.288 votos. El compañero Ángel, 5.688 votos. El compañero Omar, que está aquí presente, cerca de los 4.000 votos. El compañero William, cerca de los 3.200 votos. Solo los que le he mencionado hemos estado hablando por encima de los 25.000 votos. Lo que significa que el Partido de la Liberación Dominicana, a través de cada uno de los compañeros y compañeras que están aquí presentes, van a salir a buscar los votos para garantizar que no solo vamos a ganar las elecciones, sino que las vamos a ganar de manera confundente con más de 65.000. Muchas gracias, compañeros y compañeros. Gracias. 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 El programa económico Juntando a los Mejores. Muy buenos días, equipo económico. Este equipo que tendrá la responsabilidad de dirigir los destinos del país. Conoce al equipo económico de Gonzalo. Donald Guerrero, economista con maestría en finanzas. Juan Ariel Jiménez, economista con maestría en desarrollo internacional. Zoraima Cuello, doctora en educación y mágister en contabilidad. Jaime Aristia Escuder, doctor en economía y máster en matemáticas. Tamara Vásquez, economista con maestría en finanzas corporativas. Raúl Ovalle, economista con maestría en macroeconomía. Richard Medina, economista con maestría en administración pública y desarrollo internacional. Emilio Hongría, economista con maestría en desarrollo internacional. Evelio Paredes, economista con maestría en macroeconomía. Arturo Bisonó, ingeniero agrónomo y consultor en agricultura. Un equipo para llevar a la República Dominicana a un nuevo nivel de crecimiento. Bienvenidos. Vamos arriba a trabajar. Este 5 de julio, la Altagracia votará 1. 1 por Gonzalo Castillo, 1 por Robel de la Cruz, 1 por Juan Julio Campos Ventura. La Altagracia vota 1. Este 5 de julio, la Altagracia votará 1. 1 por Gonzalo Castillo, 1 por Robel de la Cruz, 1 por Juan Julio Campos Ventura. La Altagracia vota 1. Este 5 de julio, la Altagracia vota 1. Esta 2 de julio, la Altagracia vota 1. Este 5 de julio, la Altagrapa 2. La Altagracia vota 1. Gracias. 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 PLD en el 2000. ¿Eso está Guayao Suyuca en el PLD? Guayao Suyuca, además, desde el 2001, yo estoy entre la Junta del Distrito, que tú sabes que es una junta muy complicada, y la sede de la Junta Central Electoral. Y esas son dos posiciones defendiendo al PLD que históricamente han sido escenarios difíciles y que de verdad que moldea el karate y la personalidad de cualquiera, porque tú te enfrentas ahí cuerpo a cuerpo, con criterio, con argumentos y con fortaleza. Y entonces yo pienso que esas participaciones ahí, en la Junta del Distrito, que ahí el calor es más fuerte, pienso que me ha granjeado el poder que los compañeros del partido puedan saber que cuentan con un PLDista genuino. ¿Quién le pide a Robert de la Cruz, que sea senador, por el PLD? El presidente Danilo Nerina y el próximo presidente de la República, Gonzalo Castillo. ¿Ambos le pide esto? Es lo primero que me hablan de que... La Altagracia votará uno. Uno por Gonzalo Castillo. Uno por Robel de la Cruz. Uno por Juan Julio Campos Ventura. La Altagracia vota uno. 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 Gracias. 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 La Altagracia votará uno. Uno por Gonzalo Castillo. Uno por Robel de la Cruz. Uno por Juan Julio Campos Ventura. La Altagracia vota uno. Este 5 de julio, La Altagracia... La Altagracia vota uno. La Altagracia vota uno. La Altagracia vota uno. La Altagracia vota uno. Gracias. 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 llegase al domingo sin ustedes. En mí vean un servidor que hoy le pide que por favor lo apoyen, pero mañana usted puede contar plenamente conmigo y estoy seguro que Dios mediante seremos el próximo senador de la provincia de Altagracia. Muchas gracias. Con Robert ganamos todos tu senador. Votará uno. Uno por Gonzalo Castillo. Uno por Robert de la Cruz. Uno por Juan Julio Campos. El equipo de Robert de la Cruz en una jornada de reciclaje. Seguimos. Estamos ahora mismo en la rotonda. Donde muchas personas lo conocen por un lugar donde vienen a ejercitarse. Si a ustedes le dan una botellita de agua, por favor no la tire al piso. Porque queremos cuidar el medio ambiente. Cada uno puede echar su granito de arena para ayudar. Y le damos una botellita de agua. Por favor no la tire no la tiren en la calle. No la tiren en la calle. Una botellita de agua hace unos minutos. Ahora también estamos recogiendo esa misma botellita de agua vacía. cuidado al cruzar, muchachos. Cuidado al cruzar, muchachos. Si hay más funda allí. Y la misma funda donde viene la botellita de agua la estamos reutilizando para reciclar. Para reciclar. Esa me la paga tú, una botellita de agua vacía, muchachos, 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 muchachos. Que esto sea un challenge, recicla. Que esto sea un challenge, recicla. Cuidado, listo. Cuidado, listo. El mismo coordinador de la juventud de la campaña Robert de la Cruz está trabajando desde las 5 de la mañana estamos parados, trabajando, trabajando sin descanso. Compartan ent supervilloso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver si queremos! ¡Vamos a terminar ya, lo que es! ¡Bajo nada, el invierno! ¡Mira, miro, miro, mira! ¡No, que no lo tengo! ¡Gracias! El que me representa y es representado El día llegó, no hay momento que perder No hay que buscar unir el mundo de una vez Tantos necesitan un nuevo amanecer Juan Julio Campos Ventura El diputado del pueblo Este 5 de julio, la Altagracia votará uno Uno por Gonzalo Castillo Uno por Robel de la Cruz Uno por Juan Julio Campos Ventura La Altagracia vota uno Este 5 de julio, la Altagracia votará uno Uno por Gonzalo Castillo Uno por Robel de la Cruz Uno por Juan Julio Campos Ventura La Altagracia